Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra noticia más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos este Mercedes 540K es el gran ganador del Pebble Beach Concurse de Elegance y bueno, como sabemos este automóvil clásico de Mercedes Benz, propiedad de una persona llamada Jim Patterson se llevó los honores de Betsov Show en el reciente evento del domingo y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello como sabemos un Mercedes Special Roster año 1937 fue el ganador del premio Betsov Show en Pebble Beach Concurse de Elegance en su reciente versión 2023 y bueno, como sabemos este coche es propiedad de un conocido coleccionista y ganador del concurso Jim Patterson de Louisville, Kentucky y Palm Beach, Florida y bueno, reconocimos y compramos este coche porque era un vehículo raro eso afirmó Patterson en el estado de los jueces justo después de recibir, justo luego de recibir el trofeo y bueno, su estado es casi, su estado era casi virginal nunca se había separado de su tren motriz, nunca se había restaurado, solo tenía 21.000 kilómetros bueno, este coche que ya es un ícono de la ingeniería con su avanzado profulsor sobrealimentado de 8 cilindros en línea y 4, no, y 5,4 litros tiene como potencia 180 caballos es un ejemplo exquisito del estilo Streamliner Modern una unidad de esa época y bueno, Patterson que fue el propietario del vehículo desde principio del año 2022, o sea el año pasado luego de haberlo comprado en una subasta de la empresa Aram Sotheby's y bueno, este automóvil estaba en muy buenas condiciones pero el equipo Patterson todavía trabajó para hacerlo perfecto y bueno, rehicimos todo al respecto eso fue lo que aseguró pero no tuvimos que pedir ni hacer ninguna pieza bueno, como sabemos, este coche es exactamente el tipo de vehículo para ganar en el concurso que tiende a premiar iteraciones de diseño única de la llamada época clásica de las guerras mundiales y bueno, como tal refuerza las tendencias recientes de Bevelvich donde estos vehículos continuaron dominando especialmente los de carrocería especialmente diseñados con una amenaza eminente que reflejan los años previos a la Segunda Guerra Mundial y bueno, prevalece la elegancia histórica eso aseguró Ken Gross, que es un juez veterano precisamente de Bevelvich y un destacado autor y conservador automotriz y bueno, la gente piensa que el concurso debería avanzar rápidamente para la adjudicación de coches por guerra pero incluso es un año de competencia increíblemente reñida este fue un ejemplar impresionante bueno, sea cual sea el motivo detrás de la historia de este coche se sigue todo el mundo encantado como siempre de que suficientes personas estén lo suficientemente apasionadas por contar, mantener y ser testigos de estos modelos de esculturas rodantes que Bevelvich continúa atrayendo a personas multitudes y bueno, y si, en algún momento el Best of Show el Best of Show se otorga a un Black Hawk de 1978 Mitsuka Origi Nude Top de 2005 también se lo celebra y bueno, con esto me despido adiós, que me fuera, chau pero antes